¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que, bueno, en el anterior ya sabéis que conseguimos al Tiranosaurus Rex y me hizo gracia uno de los comentarios y me dio una gran idea. Es de Alejandro Kakaroto y bueno, como seguramente podéis estar viendo porque creo que lo he puesto en el vídeo, pone fans del Rex. ¡Sí! Fans del Espino. Nos importa 3 kilómetros de pepino. ¡No! Fans del Indominus Rex. Ahora se olvidará del Indominus. Y el tema es que me ha parecido bastante divertido y bastante sugerente el comentario, ¿no? Como diciendo que, obviamente, yo, a mí me gusta mucho el Rex y no he traído al Spinosaurus todavía el nivel 40, aunque sí que os lo enseñé en imágenes, pero creo que hoy vamos a traer entonces al Spinosaurus de Generación 2, el Spinosaurus legendario, por fin, al nivel 40. Así que, por favor, quiero que dejéis un buen like ahora mismo al vídeo, un likeazo, porque voy a gastar un montonazo de billetes para traerlo. Así que, lo que digo, por favor, apoyad el vídeo todo lo que podáis porque me vais a ayudar un montón. Los del Team Rex, los del Team Espino, me da igual. Todos somos una misma familia que le gustan los dinosaurios, así que dejad el like ahora mismo en este vídeo de dinosaurios. Bueno, colocamos también al Sipacignus. Voy a ponerlo al nivel 40, ¿vale? Porque lo necesito para... Bueno, no sé si lo sabéis, pero hay una insignia que estoy yo haciendo últimamente que es esta de aquí, que es la insignia, bueno, del Sinatodon este, que es el Prognatodon. Como los terminé, ¿vale? O sea, como hice la fusión, pues se ve que se quita lo que es el logro ese que has conseguido. Es un poco extraño, pero bueno. Quiero conseguir también la siguiente insignia de lo que sería. No sé si es el Spinosaurus o qué insignia es. Vamos a recoger monedas, por cierto, que todavía no las he recogido hoy. La verdad es que no sé cuál es la insignia que viene después de este. Es como una especie de Baryonyx, creo, ¿no? Parece, pero bueno. Bueno, vamos entonces ahora a la parte dolorosa del vídeo. Mejor... Esto es como las tiritas, ¿no? Mejor arrancárselas rápido. Bueno, las tiritas en realidad... Mejor no arrancárselas. Pero si te pones una tirita y te la tienes que quitar, pues lo mejor es quitársela rápido, ¿no? Vamos a poner entonces los tres Spinosaurus que hemos cultivado, que hemos criado. Vamos a subirlos al nivel 10, a ambos, y vamos a hacer que se fusionen aquí delante de todos. Ay, Dios. Qué pena que no tengo una fusión instantánea, chicos. 47 billetes por fusión. Madre mía. Espero que no cueste mucho esto. Que se fusione rápido. ¡Ah! ¡Qué dolor! Cada vez que pasa esto, ¿verdad? Esto muchas veces no pasa como con las tiritas. ¡Ah! Me está doliendo un montonazo, chicos y chicas, ¿eh? De verdad os lo digo. Pero bueno, entonces vamos a conseguir, como os digo, el Spinosaurus de generación 2. El Spinosaurus legendario, el Spinosaurio legendario, como queréis llamarlo. Y tengo muchas ganas, la verdad, porque creo que me va a servir mucho en los torneos, sinceramente. Muy bien. Vamos a seguir consiguiendo aquí. Por cierto, no sé si habrá alguna persona nueva viendo este vídeo. Creo que no hace falta que lo diga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Y quiero que te suscribas ahora mismo solo porque ha pasado esto. Gracias al haber dicho a lo de la persona nueva, ¿eh? Yo creo que ha sido eso. Vale, vamos a enviar a Owen. Vamos a subir a estos dos. Muy bien. Por cierto, tenía por ahí... Ahora que lo pienso, voy a dejarlo así el inicio. ¡Madre mía! Otro código 19. ¡Dios! Eh... Tenía aquí una... Una esto de comida, ¿vale? Que me daban comida... O sea, que vendía yo comida por puntos VIPs. Y la verdad es que sí que lo voy a pillar porque quiero tener bastantes puntos VIPs. ¡Oh! ¿Más puntos VIPs? No, el dinero no. ¡Dinero no! Esto ya sabéis que siempre suelo pillar las reservas salvajes, ¿vale? Ahora mismo tengo bastantes. Así que... ¿Veis? Pues por lo menos sirve para algo lo que son las reservas salvajes. Muy bien. Vamos a hacer también... De momento, ¿vale? Para que no me dé tanto dolor. Porque ahora voy a gastar bastantes billetes otra vez. Vamos a ir a hacer esta de aquí. Eh... En esto yo suelo recom... Recomendar... Recompensar, iba a decir. Yo suelo recomendar que pongáis un dinosaurio que pueda matar de dos golpes al que tenemos delante, ¿vale? Vamos a ver. Sería normal... Creo que él no me puede matar de dos golpes. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Muy bien, perfecto. Además se ha defendido. ¡Qué bien, tío! Tengo muchísimas ganas de ver en dónde desenvuelve. No sé cuánto ADN conseguiremos, pero bueno. Lo bueno es que si conseguimos el paquete de ADN, ¿vale? Luego nos dan puntos VIPs también, que es lo importante. Por cierto, no me he fijado si había torneo este fin de... Bueno, torneo hay todos los fines de semana, pero no me he fijado de lo que era, ¿no? Eh... Tengo miedo, la verdad, de lo que puede pasar si ataco con todo. Menos mal que no he atacado con todo. Digo que tengo miedo porque no sé exactamente si lo conseguiría vencer, ¿eh? Con todo. Vale, creo que ahora sí que puedo atacar yo. La verdad. Voy a tener cuatro ataques. Uno, dos. No lo mataría con dos ataques, pero como con tres sí. Y él solo se... Ahí está. Solo se ha defendido con uno. ¡Pah! Perfecto. Pues súper bien, en realidad, ¿no? O sea, hemos conseguido la primera. Eh... Son cinco batallas. Madre mía. Son un montón, ¿eh? Son un montonazo. Vamos a hacer una cosa. Eh... Voy a poner ahora esto. A ver. A ver algún dinosaurio que sea capaz de... Matarse a sí mismo de dos golpes. Vamos a poner el Dilophosaurus, que hace mucho que no lo pongo, ¿no? Vamos a hacer dos luchas de estas. Vamos a fusionar una vez el Spinosaurus. Hacemos otras dos luchas. Que creo que así nos quitamos la tirita como más poco a poco, ¿no? Creo que no tendría que haber... Me caches en la mar. No me puedo creer que esto haya pasado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No me mata, creo, ¿no? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Por qué poquito? Vale, pues creo que yo sí que lo voy a matar, así que fuera. ¡Oh! ¡Qué suerte! Voy a echar un trago de agua de la suerte. La verdad es que hay algunas veces que como que la cagas, ¿no? Porque la he cagado ahí, literalmente. Y... Y te viene súper bien. Te viene súper bien. Vale, vamos a entrar entonces y seguimos fusionando. ¿80 billetes? ¡Qué robo, tío! Menos mal que ahora estoy guardando los billetes. Antes, la verdad es que me los gastaba así a lo loco. Y ahora he descubierto que en realidad guardando billetes y consiguiendo billetes de... ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Consiguiendo billetes, ¿vale? De lo que son los intercambios. De donde Chani a Diogo, ya sabéis, de esto comercial. Todavía no he bebido un trago de agua de la suerte. A ver, vamos a antes de acelerar un trago de agua de la suerte. ¿Ves el resultado? ¡Oh! ¡El agua de la suerte! ¡Like por el agua de la suerte! ¡Madre mía! Oye, oye, estoy que me salgo, ¿eh? Con alguna de estas cosas random que está pasando. Vale, vamos a ponerlo entonces también... ¡Uf! No sé si lo voy a tener suficiente como para... ¡Oh! Mirad qué bonito es, tío. Es que es un maldito dragón. No sé si voy a tener suficiente como para... Para ponerlo al nivel 40 de comida, ¿eh? Pero bueno, 7 horas. ¡Madre mía! Esto es una locura. Pero una locura bastante bárbara, ¿eh? Vamos a seguir entonces. Ahora le toca a muy raro... A ver si tengo por aquí algo que sea medio bueno. ¡Ostras! ¿Os fijáis que el Parasaurolophus y el Rajasaurus son de la misma quinta, no? O sea, tienen las mismas estadísticas. ¡Qué casualidad! ¿Me ha tocado un Parasaurolophus? Diría algún tonto. ¡Pero no! Amigo, te están clonando todo el rato. ¿No te has enterado? ¡Madre mía! Pues otra vez la he vuelto ahí. Me ha arriesgado bastante ahí otra vez, ¿eh? En realidad siempre es conveniente... Guardarse dos, ¿vale? O sea, defenderse con uno y guardar uno. O ir defendiéndose con todo lo que tengas y guardándote uno, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, me voy a guardar uno y me voy a defender con tres. ¿Por qué? Porque vete a saber los que tiene este señor ahora. Igual tiene cuatro, ¿no? Hecho bien. Bueno, aunque en realidad... Defendiéndome dos hubiera sido bastante, ¿eh? Esto ahora es lo malo, ¿vale? Ya empezamos a tener muchos turnos. Voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a seguir defendiéndome con uno, ¿vale? O sea, guardando con uno porque creo que es lo mejor. Hecho bien. Estaba yo diciendo... Si guardo tres... O sea, si me defiendo con tres igual, pero no. Bien, he hecho bien. ¿Veis? Porque de esta manera conseguimos que nos ataque con todo. Pero bueno. No es lo mejor porque tardas un montonazo muchas veces, ¿vale? Pero... Pues bueno, por lo menos... Ganamos. No sé. Estas cosas me suele gustar hacerlas rápido, lo que son estas batallas. Porque... Si no te estás aquí como mucho rato. Bien. Los legendarios. Vamos a ver entonces. Alguno que sea ahí. Lo bueno es que si pillamos un anfibio... Lo más probable es que los anfibios sí que consigan... Pasar. O igual un... Vamos a ir un poco para aquí adelante. Y vamos a intentar pillar... Mirad, por ejemplo, el trodón. El trodón sí que sería un buen ejemplo... De dinosaurio para matar con dos golpes, ¿vale? ¡Ah, qué asqueroso! Sé cómo me intentan dejar a mí. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Y vamos a ir directamente a guardar, ¿vale? Ahí está, perfecto. No creo que se haya defendido con dos. Pero por si acaso voy a hacer esto, tío. La madre que me trajo al mundo. Pues lo podría haber matado ahí en ese turno. Perfectamente. Bueno, a ver si es tontito y me ataca con todo ahora. Vale, como os digo, no creo que se haya defendido con más de dos. Y ahora sí que vamos a tener la ventaja, ¿vale? Entonces vamos a atacar... Ahí está, ¿veis? Justo dos, pero... Suficiente. Esto es lo bueno de tener un bicho que ataca con dos. Pero bueno, en el primer turno lo podríamos haber matado, si os habéis fijado. O sea, me he guardado uno, me he arriesgado y no me he atacado y podía haber hecho eso perfectamente. Bueno, como esta lo hemos terminado rápido, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Esto es un híbrido, así que vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Para ello necesitamos... No sé si tendré algún híbrido que sea... Mirad, por ejemplo, el Alonogmius. El Alonogmius es una buena opción. Porque de dos ataques, ¿vale? Nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a arriesgarnos otra vez. Aunque creo que aquí va a ser más agresivo. Si no me equivoco, en el último turno la IA era más agresiva y atacaba directamente. Pues no. Vale, no creo que se haya defendido con dos como ha pasado antes, ¿verdad? Vale, se ha defendido uno. Ahí está. Vale. ¿Veis? Y esto es lo que podría haber pasado con el trodón. Pero bueno, pues ya lo veis. Mucho más sencillo y mucho más rápido. Oye, pero... Bueno, pero menudo timo de ADN. En fin, o sea, menudo timo, tío. En teoría me tendrían que haber dado... En fin, tío. No sé esto. Esto es un poco timo, ¿eh? Por cierto. Ahí está. No estoy consiguiendo todas las misiones, ¿vale? De hecho, me parece que no voy a llegar ni a esta. Bueno, sí que podría llegar, en realidad. Si hago todas las misiones hoy... Tampoco me falta tanto. Me faltan las batallas campo jugador contra jugador. Que las voy a hacer ahora, en realidad. Con el Spinosaurus. Así que no estaría mal. Vale, vamos a... Oh, qué dolor, tío. Es que cuesta un montonazo de pasta, ¿eh? Yo esto no sé si lo voy a volver a hacer en un vídeo. Madre mía. Igual con algún dinosaurio principal o algo. Y si me dejáis un buen like a este vídeo, pues igual... Igual me animo. Madre de Dios, tú. ¿Dónde estarán mis fusiones instantáneas? El agua de la suerte. Hay que beber el agua de la suerte. Vamos a echar un trago de agua a la suerte. Aceleramos. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando hoy? Dios mío, yo creo que puede ser el capítulo con... Con más... Con más aguas de la suerte que puede haber habido nunca, ¿eh? Bueno, vamos a recuperar 100, por lo menos, billetitos. De todos los que he perdido. Y vamos a subir a este señor al nivel 40. Ahí está. Ahora, como veis, 874 de daño, 2792 de ataque. No está mal, pero creo que el tiranosaurus... No, el tiranosaurus es mucho peor. Bueno, claro, es que no es un tiranosaurus de torneo. ¿Os imagináis que hubiera sido un tiranosaurus de torneo? Bueno, de hecho, el tiranosaurus de torneo que tenemos, ¿no? A ver, al nivel 40. ¿Esto se puede ver al nivel 40? Al nivel 40, eso es el nivel 31. Así que es prácticamente igual que el otro. Pues me encantaría tener un tiranosaurus de torneo. En realidad, el generación 2 podría haber sido perfectamente de torneo. O sea, no sé si se desbloqueó, porque yo lo desbloqueé, creo, en un torneo, si no me equivoco. Pero bueno, no sé. No hay torneos hoy tampoco, ¿no? No tengo mucha idea de lo que está pasando. O sea, como que ya hay veces, ¿no? Que cuando no son nuevos no nos anuncian tanto los torneos. Pero bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a ir con vuestras combinaciones de hoy. Que bueno, en principio hoy también he elegido las de los comentarios. Porque como me habían hecho gracia los comentarios que me habéis ido dejando. Pues los he ido pillando. Pero no os preocupéis porque voy a pillarlas de ahora en adelante de Discord, ¿vale? Tenéis un link en la descripción para ir al grupo de Discord. En donde, bueno, pues podéis hablar conmigo y demás. Y dejar las combinaciones cuando yo os lo pida. Por favor, no hagáis flood de los canales. Porque es una tontería. Vamos a ir a ver entonces. Vamos a empezar con Silver 10. Que me parecía que ponía Silver, pero no. Es Silver 10. Por cierto, un saludo al gato de Golden. Que se llama Silver. Me hace gracia, ¿no? Porque él es Golden, que es dorado. Y Silver es plateado. O plata. Es gracioso. Pero bueno. Mi combinación. Eolambia, Prestosucus y el maravilloso Megarrinosaurus. Pero, amigo mío, Silver, voy a usar el Spinosaurus. Así que vamos a poner el Eolambia. ¿Qué leo el Eolambia? No tengo ni idea de lo que es. O sea, es herbívoro, pero no sé si es VIP o qué leches es. Y no sé si ni lo tengo. Ah, sí, lo tengo. Sí, bien. Bueno, pues lo tengo aquí un poco malo, pero bueno. Vamos a ir ahora por el Prestosucus. Que este sí que sé que es un Amphibio VIP. De hecho, de los primeros que tengo. Aceleración gratis. Y el Megarrinosaurus, que en este caso vamos a poner al Spinosaurus, por supuesto. El tema es que este Spinosaurus... Vale, está más por aquí, ¿no? Creo. ¿Dónde está el Spinosaurus? Ostras, es mejor que el Esfenacodon, ¿eh? Pues creo que el Esfenacodon era el último dinosaurio de torneo que tenía por ahí. Así que el Spinosaurus es mucho mejor. La verdad es que me merece la pena tenerlo así. Voy a intentar ganar con el Spinosaurus, por cierto. Y lo que vamos a necesitar es un clon con el de Olambia. Eso por narices. Creo que le voy a poner... Creo que le voy a poner una depredación al Prestosucus. Y al Spinosaurus voy a poner inyección de adrenalina, chicos. Más que nada porque me va a venir muy bien en el último turno tener ese extra, ¿no? Con el último dinosaurio. Para poder atacar con todo. ¿Qué pasa, Thor? ¿Han llamado o algo? Nos ha tumbado en la puerta, Thor. Pobrecito. ¿Qué pasa, Thor? No te tires ningún pedo, ¿eh? Mientras estoy grabando. Hay algunas veces que se tira unos pedos este perro cuando estoy aquí grabando. Ya sé que igual no es lo más interesante que podéis escuchar. Pero seguramente os haga gracia pensar en ello, ¿no? O sea, no es muy agradable cuando estoy yo aquí. Encerrado, ¿sabéis? Porque yo cuando grabo, yo me encierro en la habitación. Me encierro y además suelo poner una toalla y demás. Para que no salga tanto la voz. No reverbere tanto. Porque desde, bueno, hicimos un cambio en la habitación. Ya sabéis que me compré un dinosaurio. Me iba a decir, ojalá me hubiera comprado un dinosaurio. Me compré un ordenador nuevo. Y... Dinosaurio de verdad, me refiero, ¿eh? No uno de plástico. De plástico tengo muchos. Pero bueno, me compré un ordenador nuevo. Hicimos como una especie de remodelación de la habitación. Me hice yo una mesa. Me la hice yo a mano. ¿Eh? Porque soy muy manitas y muy bueno. ¿Eh? Soy así de... Bueno. Ahora, en serio. Y bueno, pues se quedó... Me daba la sensación de que en los vídeos... Ahora con el micro nuevo este no tanto. Pero me daba la sensación de que como que se escuchaba más eco en los vídeos en general. ¿Vale? Entonces al escucharse más eco... Pues me daba... O sea, ya sabéis que yo soy muy maniático con estas cosas. Que cuando sale algo raro o lo que sea, siempre lo corto y cosas así. Y no me hacía demasiada gracia. Entonces lo que hice fue poner una toalla. Y parece que se solucionó lo que es el sentido del eco. Como que mi voz chocaba mucho contra la puerta, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que te aísla más. Eso es lo que viene, ¿no? Toda esta historia que os estoy contando. Te aísla más en general. ¿Y qué pasa? Que como el perro se tira un pedo aquí dentro... Pues... No os podéis imaginar lo que pasa, ¿no? Que sale blistering que luego se tiene que duchar, básicamente. Vale, vamos a atacar con dos. Dos... Porque es justo lo que necesito. Y voy a guardarme todo, en realidad. Ahí está, perfecto. ¿Veis? Esto es lo bueno de lo que es el... La inyección de adrenalina, que se llama, ¿no? Que es lo que tiene el espinosaurus. Muy bien. Vamos a ver lo que hace nuestro amigo el diplotator. ¿Veis? Y me ha venido súper bien... Bueno, tampoco es que me haya venido súper bien, en realidad, lo que es el... La cosa esta. Lo que es la depredación. Muy bien. Me sacan al... Entre los racos. A puntito, en realidad, ¿eh? Lo bueno es que con el entre los racos vamos a poder quitarnos lo fácil, ¿vale? Ahí está. Solo tengo que atacar con todo. Y nos quitamos de medio el entre los racos. Me gustaría que ahora me mataran al prestosucus. Pero creo que no va a ser posible. Y lo más probable es que tenga que acabar cambiando al espinosaurus. ¿Verdad, amigo? Atácame con todo, venga. Tu mente te lo está diciendo. Estoy intentando ahí influenciar. En el bot. ¡Oh! Creo que me mata. No me lo creo, tío. A 18. En fin. Hay algunas veces que no... Que no... Que no va bien esto. Vale, vamos a cambiar al espinosaurus. Y vamos a atacar con prácticamente todo lo que tenemos. Ahí está. Para hacer el ataque especial del espinosaurus. Es una pena que en realidad no se acabe viendo bien al espinosaurus, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer la miniatura, en realidad. Un poco complicado con el espinosaurus. Es que la manera que tiene de rugir las animaciones son un poco extrañas, la verdad. Y me gustaría sacar... ¡Oh! Un Diplotator. Al que hemos vencido. Me gustaría sacar, pues, la posibilidad, ¿no? De... De eso. De poder jugarlo ahí. En realidad ahora debería ir con algún cenozoico. Pero es que no sé si me habéis dejado alguna combinación de los cenozoicos, en realidad, por aquí. A ver. ¡Oh! Qué majopiero, Lenny, ¿no? Que nos pasó con el... No sé si lo visteis en el capítulo anterior. Pero el tiranosaurus rex se hizo una cosa increíble. Mató a prácticamente todo el equipo. Entonces me dice... Blitz, te ganaste por inteligencia. Porque si hubieras guardado el primer golpe, no le habrías quitado eso de piel blindada. Eso explica que la inteligencia supera el instinto. Bueno, la verdad es que muchas veces también cuando ves esos mods, ¿no? O sea, lo único que puedes hacer es... Es eso. A ver, no me han dejado yo por aquí ninguna combinación de cenozoico. Y es una pena porque en realidad me encantaría poder meter también al espinosaurus ahí, ¿no? Pero no se puede. Vamos a hacer una cosa que suelo hacer yo. Mirad. Voy a poner cenozoicos para hacer una lucha rápida. A ver. Y voy a poner... ¿Dónde están aquí los boosts? No, este el primero con alfa, ¿no? Tengo que poner mordisco, perforador y dos de alfa. Y así. Y con esto muchas veces me encantaría poner a un bicho que tenga más vida. Pero en realidad al nivel 1 creo que no hay ninguno que tenga más vida que el elasmotherium. Bueno, justo estoy mirando al sarcastodon, que es mejor. Pero bueno, seguro que habría alguno que tenga más vida. El tema es que nos salgan bichos, ¿vale? Que tengan más o menos... Eh, ¿cómo se dice? Ataque bajo, ¿vale? Es lo que andamos buscando. Lo que pasa es que me han salido unos bichos bastante fuertes, ¿no? Según estoy viendo. Bueno, le va a subir el ataque también. Y la vida. Madre mía. Bueno, veremos a ver lo que hace. Ojalá le toque empezar a él. No, me toca empezar a mí. Bueno, nos lo quitamos de en medio en realidad. Así que... Prefiero esto. Y luego lo bueno es que vamos a estar todo el rato boosteados, boosteados, boosteados. Lo bueno es que ahora el paquicefalosaurus, ¿vale? Con dos ataques creo que no puede matarme. No creo que me ataque. Y yo lo que voy a hacer es atacar. Creo que voy a atacar sobre todo por si tengo un poco de suerte y le hago por lo menos algo de daño. Ahí está. Imaginaos que solo se ha defendido con uno. Ahí está. Pues también nos lo llevamos por delante. Es lo bueno de tener estos mods. Lo único malo es que no salen tanto. O sea, últimamente estoy mucho yendo en la zona de los mods raros, ¿vale? Que es pagando monedas. O sea, tú lo que haces es pagar monedas para que te den mods. Y muchas veces te dan estos mods que son así un poco más raros o lo que sea. El tema es que últimamente no me están dando mods de lo que es... Bueno, pues estos, ¿no? Que son los de... Subirse 100, subirse 500 la vida, etcétera, etcétera. Bueno. Con el Megistoterium debe ser suficiente así con esto. ¡Muerde ahí, perrito! Me parece que era en plan de la familia de los tejones o algo por el estilo. No es Megistoterium, si no me equivoco. Creo que era. O sea, parecía como un lobo prehistórico, pero en realidad creo que era más tirando de la familia de los tejones. Es como el Sarcastodon. Me parece que pasaba exactamente lo mismo. Que es en plan, parece un oso, pero en realidad no es un oso. Es como una especie de... ¡Oh! ADN de Caprosucus. ¡Qué bien! Es como una especie de... Tejón gigante, que parece un oso en realidad. O sea, es todo muy random, la verdad. Vamos a recoger esto. Y me faltaría hacer una de criaturas acuáticas. Que es lo que voy a hacer ahí. Sí, yo creo que sí voy a saber dónde hacer esa. En un momentito, ¿no? Que no nos cuesta nada. Con mods. Vamos a poner los de siempre. Puedo hacer lo mismo. Mira, también puedo poner púas, por ejemplo. Es que no me gusta. Es que no me gusta, tío. Piel dura. Alfa. Y vamos a ponerle un Inspirar a estos. No suelen valer de mucho, pero bueno. Ya que tengo bastantes Inspirares. Eso sí, me dan mods de muy raros. O sea, estoy por raros. Y me dan siempre mods muy raros. Es muy raro todo. Válgame la redundancia, pero bueno. En fin, a ver lo que le toca al Sefoderma ahora. Bien, vamos a tener ventaja. Vamos además a tener más ventaja. Ventaja todavía con los 100 puntos. Y además vamos a tener el Inspirar. Que no sé, y también nos dará doble. Oh, no me fastidies, tío. Que me voy a quedar a... En serio... Vale, vale. Me quedo a 4. Menos mal. Me voy a quedar a 6 en realidad de matar a la tortuga esta, eh. Creo que me va a cambiar seguramente al... ¿Verdad? Sí. Me cambia el bicho ese, pero en realidad ha sido muy tonto. Porque si os fijáis... Él me anula, sí, pero yo voy a poder matar a este señor. O sea, esto es lo que nunca tenéis que hacer, ¿vale? Cambiar a un bicho que tenga ventaja... Y que aún así le permitáis mataros a ese bicho en el primer turno. Es tontería. Es mejor quedarte con la tortuga... Y... Luego ir subiendo lo que es las estadísticas. O sea, las estadísticas, no. Los de guardar y cosas así, ¿no? Es un poco random lo que hace a algunas personas. Pero bueno. Vale, me ataca con 2. Me quita eso. Nosotros de un ataque va a ser suficiente. Y vamos a guardar lo otro. Voy a tener 2, así que 1 y 1. Muy bien. Esto me gusta un montón también hacer. ¡Pa! Ahí está. Muy bien. Vale. Pues ya está. Vamos a atacar con todo. Y nos quedaría... ¡Oh, qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Vale, no me había dado cuenta, chicos y chicas. No sé. Vosotros habréis dado cuenta. Yo pensaba que ya había matado a la tortuga. Al sefoderma. Es que estaba leyendo los comentarios, la verdad. Y no me he fijado. Y eso que tengo la tablet justo debajo de la pantalla, ¿eh? Pero no. No me he fijado. Vaya. Y... Y pues nos ha pasado lo que nos ha pasado. Ahora nos va a matar la sefoderma esta. ¡Ah, qué mala suerte! Pero bueno. Yo en teoría podría atacar con todo, ¿no? Y aún así también lo mataría. Si no me equivoco, sí. ¡Oh! ¡Uh! Justito se va a quedar, ¿eh? Vale. Pues ahora va a tener que calcular bastante bien todo. A ver. Yo supongo que él... Me atacará con todo, probablemente, ¿no? Pues no me ha atacado con nada. Bueno. Pues con un ataque lo matamos. Así que es suficiente. Muy bien. Y así ya recogemos los... Las cosas de hoy. A ver si luego me da tiempo a hacer los otros también. Bueno. Que luego, en fin. En sí van a ser pocos objetivos diarios. Esos son los que voy a tener que hacer. Así que tampoco viene tan mal. Muy bien. Madre mía. Hoy están los códigos 19, pero a fuego, ¿eh? Vamos a enviar a Owen. Vamos a recoger todo. Y recogemos nuestro paquetito de siempre. Esto me suele gustar bastante hacer los objetivos diarios estos, ¿vale? Solo por el hecho de que, aparte de que te dan puntos VIPs, te dan también 55 billetes. Parece una tontería, pero al día, luego al final se nota mucho, ¿eh? En seis horitas puedo recoger mis cosas. Ojo. No, este no. No merece la pena, ¿no? Pues bueno, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. He hecho un vídeo un poquitín más largo. Porque había gente que me pedía que hiciera el vídeo algo más largo algunas veces. Pues bueno, hoy es un poco más largo. Así que espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Solo por todo lo que hemos hecho hoy. Una locura, ¿no? Subir al Spinosaurus al nivel 40. El vídeo un poco más largo. Hemos hecho un montón de cosas. Así que, lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete si no estás suscrito. Y adiós.